El 5 de octubre, Marta Maroto presentaba su candidatura para presidir la estructura de Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha, siendo esta la única candidatura presentada. Dentro de este proyecto, Maroto propuso a Lucas Castillo, presidente provincial de Nuevas Generaciones de Guadalajara, ser secretario regional de Castilla-La Mancha. Contar con él ha sido prácticamente una decisión que he tomado por su responsabilidad, por su valentía y por su trabajo. Castillo ha explicado que es difícil compaginar sus cargos en el partido con el cargo de secretario regional de Nuevas Generaciones. Es algo que llevo pensando desde entonces, es algo que he podido debatir con mi familia y creo que por responsabilidad no deja de ser un proyecto del cual he participado desde el primer momento, se ha estado ejerciendo como secretario general hasta la fecha en esta pre-campaña que ha diseñado la presidenta Marta. La política es algo que llevo dentro y que ha hecho que pueda compaginar ese amor con mi familia y ese amor por mis amigos con dos comunidades que les puedo asegurar que siento profundamente. Una de ellas es la comunidad yunquerana, es mi pueblo y otra de ellas es mi provincia, la cual puedo asegurarles que soy un firme defensor de Guadalajara. El presidente provincial de Nuevas Generaciones de Guadalajara ha hecho balance de los años que lleva al frente de este proyecto. Y han sido cinco años en los que Nuevas Generaciones de Guadalajara ha tenido una gran actividad, una gran actividad en parte gracias al apoyo que Ana Guarinos como presidenta y Juan Pablo Sánchez, de Sánchez Seco como secretario y por ende el partido provincial nos han transmitido un apoyo total y absoluto en la organización, han contado con nosotros para desarrollar el proyecto que tienen en la provincia. Este viernes se celebrará el Congreso de Nuevas Generaciones en Toledo que va a contar con candidatos de las cinco provincias de la región.